La pensión universal de adulto mayor que ofrece el gobierno federal ha sido todo un dolor de cabeza para muchos, que pueden pasar incluso más de 15 días en el proceso, entre visitas a los módulos y la recolección de documentos requeridos. Los adultos reclaman incluso lo que consideran son malas atenciones. Los adultos reclaman incluso el gobierno y empleados, les valemos sombrilla. Veamos cómo hay gente de la tercera edad sentadas en las banquetas, no es posible. Yo digo, pues si ya te dan ciertos informes, pues que te los den completos, porque ya de por sí son vueltas la burocracia y otra vez vueltas y más vueltas y más inversión. A mí sobre todo lo que me ha preocupado ahorita es mi salud, porque estoy mal de mi columna, de mi cadera y me cuesta mucho esfuerzo. Por ejemplo, de la casa de ustedes a López Mateos y a la unidad administrativa, hay que caminar, son como 18 cuadras. Otros adultos han acudido en busca de la pensión para mayores de 65, pero se encontraron con que hasta el próximo 2 de agosto inicia este trámite, una vez que termine la veda por la consulta de juicio a expresidentes programada para el próximo 1 de agosto. Me dicen que van a llamarnos porque no tienen todavía las formas para registrarlo, entonces nos van a llamar posteriormente porque todavía su sistema no está habilitado. Sí, no, ahorita no, que luego nos hablan por teléfono. Se quedaron con la copia de la CUR y luego nos hablaban por teléfono. También hay casos en los que pese a haber realizado el trámite e incluso recibido la tarjeta para cobrar los depósitos, esta no funciona. Mi mamá hizo el trámite desde el noviembre del 2018 y hoy en el 2021 no he cobrado un peso y le dicen que sí tiene dinero depositado, pero esta tarjeta es un bill plástico que no recibe un peso, no ha recibido jamás. Y vengo y las citas me las dan de tres y luego la última vez me dijeron que en ocho meses viniera y ahorita dicen que no hay sistema. A partir del próximo 2 de agosto el gobierno federal comenzará el registro de adultos ahora de 65 a 67 años para sumarse al programa de pensión del bienestar, donde se contempla la suma de 2.2 millones de nuevos beneficiarios. Carla Jiménez, Meganoticias.